Hola amigos cómo están y bienvenidos un día más aquí a la cocina todos ustedes qué les parece para el día de hoy un arroz con carne salteado suena riquísimo verdad una receta a la cocina familiar especial para este día que normalmente estamos disfrutándolo en familia o entre amigos es muy rico tiene una combinación de sabores de especias muy especial y eso va a ser la diferencia voy a contar nuestra primera bandeja de ingredientes porque van a ser varios grandes entonces nuestra primera bandeja de ingredientes sería aceite cebolla cortada en tiritas tenemos estos tres ingredientes importantísimos porque de las especias estábamos hablando verdad que sería ajo tenemos curry y tenemos paprika generalmente nos unimos el curry con la paprika y van a ver qué sabroso el sabor aquí es donde estamos jugando ya con los sabores y desarrollando nuevos sabores tenemos carne 500 gramos de carne para bistec aquí es donde les voy a decir si ustedes tienen un trozo de carne que tienen en la refrigeradora porque lo sobró de alguna actividad o porque no consumieron toda la carne el día anterior la pueden usar tal cual yo tengo esta vez que ya está un poquito cocinada o bien una carne para bistec cortada en tiritas unos 500 gramos por supuesto nuestra sal sol pero en esta oportunidad vamos a usar la marina que le va a dar una textura y un sabor diferentísimo tenemos zanahoria arroz precocido salsa de soya otra especie ahí que va a llamar mucho la atención y caldo de pollo en este caso es con azafrán esta es la primera bandeja de ingredientes como les decía así que vamos a comenzar a trabajar yo les recomiendo este arroz van a ver qué van a decir esto lo que estaba buscando sabores diferentes para variar un poquito del arroz con pollo o todos estos arroces que generalmente preparamos voy a poner tres cucharadas de aceite en nuestra olla bien grande porque son cuatro tazas de arroz que vamos a preparar entonces en este aceite vamos a saltear tengo dos tazas de cebolla cortada puede ser en juliana o en tiritas como les queda a ustedes más fácil el aceite comienza a calentar no es nada como nuestra plantilla a la barbe de inmediato verdad recuerden que son plantillas de inducción la cebolla la salteamos la cebolla la salteamos no hay que doradilla sino nada más cristalizarla en esta misma cebolla podemos agregar el ajo y las especias que hablábamos tres cucharadas de ajo picado una cucharada de curry y una cucharada de paco y serían tres cucharadas de ajo una cucharada de curry y una cucharada de paco aquí comenzamos a desarrollar ya los aromas y los sabores de las especias de verdad que el aroma bien sabroso de verdad que rico que sí tenemos entonces la carne si esta cruda no la van a cortar ni nada tan solo cortada en tiritas y esta que esta a tres cuartos más o menos también la voy a poner aca y aquí mismo voy a poner la sal marina sal y sol porque recuerden que cuando diga sal diga sol, vean los cristales tenemos una cucharadita de cristales de sal sol marina la consiguen en todos los supermercados para que no me digan que lo van a suceder no, tiene que ser esta para que el sabor del arroz les quede tan especial ahí ya está en el solecito, sal sol marino y dejen estos bolsitos pequeños ponemos esto y esta inicia la receta es la clave por eso se llama salteado es más, hasta este punto ustedes pueden apartar esta carnita se la comen con un arroz blanco y queda lo mejor bueno, ahora vamos a poner zanahoria una taza de zanahoria rallada vamos a comenzar a poner color la carne, como les dije la salteé tan solo, verdad y voy a poner el arroz son 4 tazas de arroz precocido esto lo vamos a mezclar con todo el salteado para que tomen los colores y los sabores lo vamos a tostar y vamos a tostar, eso sí es importante chinearlo aquí un ratito y ahora tengo acá la salsa de soya vamos a tomarla unas 3 por acá y le vamos a poner 6 cucharadas mami, te dejamos la salsa de soya pues saben que el suelo de Daniela es un chineador y le compra a Daniela una salsa de soya que a ella le encanta y lo trae especialmente solo que el arroz se la roba tal como hoy y le dejamos apenas como para que ahora le ponga más al arroz si quiere pero creo que don Fernando ahorita nos manda otra botella o sino que nos diga que lo consigue porque tiene un gran secreto no nos ha dicho el secreto entonces ya el arroz tostadito vean el tono que has tomado y como les dije sobre todo el olor el aroma ya se pueden estar imaginando el curry que es un aroma bastante fuerte bastante sabroso la paprika que también queda con un saborcito ahumado el ajo que me se diga la cebolla que me se diga y la salsa de soya eso es una delicia aquí tengo 6 tazas de caldo de pollo que lo hice con los solecitos que vienen con azatran para darle un poquito más de color claro no le pongan los 6 sobrecitos con azatran porque lo va a quedar demasiado rojo verdad yo le puse 2 sobrecitos con azatran y 2 sobrecitos con tibia pero para el caldo de pollo fueron 6 tazas de agua con 4 sobres no 6 sino 4 pero ahí nos queda muy fuerte 2 sobres de pollo con azatran y 2 sobres de pollo nada más para que completemos esta proporción de 6 tazas de agua con 4 sobres verdad y recuerden que cada sobre equivale a una cucharada porque a veces conseguimos ya estos sabrosadores o estos consomés en tacos grandes entonces es importante tener la medida de las cucharadas comenzó a hervir bajamos el calor y dejamos casi reventar cuando todavía le queda un poquito de líquido vamos a agregarle otros ingredientes que tengo por acá vamos a ir aportándolos tengo garbanzos tengo hongos frescos tengo frijoles de soya cebollín por supuesto delicioso y tengo sorpresa que les parece rico verdad van a ver este rost este rost está de lo mejor bueno amigos nos vamos con sal, sol marina de cristal fino a una pausa que es muy breve y ya venimos porque ya casi la 12 es a su punto para agregar el resto de los ingredientes que tal amigos hoy vamos a hablar sobre la jornada laboral si recuerde que mientras usted trabaja también tiene derechos por ejemplo si usted trabaja de día su jornada laboral es de 8 horas no lo pueden hacer trabajar más de las 8 horas si lo hacen trabajar de más recuerde que tiene derecho a que la hora adicional se la paguen 1.5 es decir que si usted gana mil colones la hora después de la octava hora deberá ganar 1500 colones eso es en la jornada diurna recuerde que también tiene derecho al menos a media hora de almuerzo para que usted pueda comer y también podría tener derecho a 15 minutos de café en la mañana y 15 minutos de café en la tarde recuerde que usted siempre tiene derechos los invito a seguir viendo su programa Viviana en tu cocina quiero recomendarles para todas las recetas que utilice amaretto menta el triple sec es el licor de naranja el curacao en fin todas estas sabrosas recetas que preparamos que yo siempre utilizo las cremas lisano pueden conseguirlas llamando 24-41-45-45 ellos les indicarán el distribuidor más cercano o bien pueden llamarnos también a la oficina que con mucho gusto les ayudamos cremas lisano amigos les quiero contar que visite Mr. Pan Merallo y me encantó la comida el lugar la atención bueno es un lugarcito precioso está situado exactamente en Lourdes de Montes de Oca ahí podrán encontrar productos tradicionales como los arreglados las nuevas sopas servidas en pan bola que es una delicia y una gran variedad en queques de fiesta también pueden llamarlos al 40-82-87-27 los invito a que los visiten de Montes de Oca que les deseo no se despegó y las Gracias por ver el video. Bueno, vean, regresamos con nuestro arroz con carne salteada. Ven, como les dije, cuando ya está hirviendo, se ha evaporado un poquito el agua, vamos a ponerle estos ingredientes que serían, sin revolver, ¿verdad? Una lata de garbanzos escurridos, así es un plato completísimo. Tenemos también hongos frescos, 250 gramos, yo me los trajeron de verduras y vegetales express. Vamos a poner también frijoles de soya, pero como les dije, sin revolver, ellos tan solo se van a cocinar con el vaporcito. Tengo el cebollín, que si me gusta bastante cebollín, puede ser como una media taza. Cortado con tijera. Y con una media taza. Y por último, tenemos dos ingredientes ahí. La cerveza, que le vamos a poner una taza de cerveza encima y cuatro cucharadas de aceite de ajo un poquito. Tapamos la olla nuevamente. Sin revolver, tan solo lo distribuimos así encima. Ponemos la taza de cerveza. Tenemos las cuatro cucharadas de aceite de ajo un poquito. Tapamos la olla nuevamente. Y ahora sí vamos a dejar reventado. Hasta que esté bien reventado y luego con dos tenedores mezclados. Mientras tanto, vamos a nuestra pizca de motivación. La vida tiene muchas opciones. No tienes que escoger siempre la que parece mejor, sino la que te haga feliz. Bueno, y ahora sí. Ya el arroz. Vean que ahí está casi en su punto. Entonces, ahora sí, con dos tenedores lo mezclamos. Vean que les parece. Vean el color. Vean la textura. Ustedes saben que este tipo de arroces es importante servirlos así cuando están todavía húmeditos. Para que terminen de secar mientras llevamos a la mesa. Ya realmente está bien reventado, ¿verdad? Entonces, vamos a apagar por acá. Yo lo voy a servir aquí un poquito diferente. Pues para cambiar y no servir todo siempre igual. Esto es nada más para hacerles las gracias a la televisión, ¿verdad? Porque realmente servir un arroz en este recipiente no es como muy práctico a la hora de servirlo, pero para que ustedes lo aprecen mejor. Yo lo acabo de probar y está delicioso. Ya estaba practicado como siempre. Les tengo que contar que el hacer esos cambios, el hacer esa combinación de ponerle curry con paprika y salsa de soya y ponerle cebollín, todos estos sabores al unirse vamos a experimentar nuevos sabores. Y como siempre les digo, recetas diferentes con los ingredientes de siempre. Y como les dije, si tienen un bistec o si tienen un trocito de carne ahí que les ha sobrado, no es que tienen que ir a comprar un montón de carne, ¿verdad? Por acá. Y este arroz es realmente una receta familiar, perfectamente, voy a comerte unas 10 porciones. que pueden acompañar con ensaladita sencilla. Bueno, como somos los chicos, ¿verdad? que nos encantan los arroces arreglados con la ensalada rusa que hicimos la semana pasada. que no es así como lo más recomendable, ¿verdad? Yo la haría como con una ensaladita lechuga nada más. Hay una ensalada de lechuga muy rica con un aderezo de fresas y espinacas, que Babi se los va a hacer, bueno Bárbara se los va a hacer pronto. Es un aderezo de fresas delicioso. Y ustedes mezclan lechuga y espinacas y es muy, muy bueno. Ustedes saben que esta mini receta de Babi les está gustando mucho hasta que nos quedamos sorprendidos de la cantidad de reproducciones. Así que estamos trabajando en eso, ¿verdad? Para poderles ofrecer aún más. Ahora sí, nos vamos con sal-sol a una pausa y ya casi regresamos con más. Amigos, les quiero contar que visité Mr. Pan Merallo y me encantó. La comida, el lugar, la atención, bueno, es un lugarcito precioso. Está situado exactamente en Lourdes de Montedioca. Ahí podrán encontrar productos tradicionales como los arreglados, las nuevas sopas servidas en pan bola, que es una delicia, y una gran variedad en queques de fiesta. También pueden llamarlos al 40 82 87 27. Los invito a que los visiten. Buenos días, señor. Otro día más. Han pasado ya tantos días que ya perdí la cuenta. Creo que son más de 30 años. Cada día que me levanto pienso que es mi último día. Pero no. El tiempo sigue sin detenerse. Y platica a Dios nada que me llama a la reunión máxima. Mira. Qué bonito, qué curioso, ¿eh? Ay, María. Esto siempre. Cuando trato de quedarme dormido pienso. ¿Cómo sería no despertarme nunca más? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que alguien se diera cuenta que estoy muerto? ¿Quién se haría cargo del cuerpo de este viejo? ¿Si no les interesa vivo, ahora muerto? ¿Ahora muerto? ¿Ahora muerto? ¿Ahora muerto? 30 años. 30 años sin ver a mi hermosa flor. La más hermosa del jardín. Diosito, te llevaste a mi hermosa flor. Y me dejaste aquí solo y abandonado. ¿Cuánto haría por acabar esta soledad? Pero no me atrevo a desafiarte, mi señor. Aquí seguiré esperando que me llames. Para volver a ver a mi hermosa florcita. La más hermosa del jardín. ¿Qué es la día sin propósito, sin meta, sin familia, sin que nadie lo quiera aún? ¡Viva! El nombre que me puso mi madre fue Genaro Y esta es mi historia I should preface this answer by saying I definitely got made fun of a lot For the way that I look When I was in school And all those bullies that picked on me Are all losers now Are all losers now So never forget that So never forget that People who judge others Especially people who judge others Based on things like looks On whether you're black or white Whether you're Jewish or you're Muslim Whether you are gay or straight Because of their body type Whether they're fat or skinny Whether you have pimples Or whether you have a big butt These judgmental people Their opinions don't matter Because they don't matter Because they don't matter Imagination Agency Imagination Agency Es una academia Que busca fortalecer La autoestima de las personas Darles la oportunidad De creer en ellas mismas Sin importar Cómo se ven Cuál es su look Cuál es su peso Cuál es su edad Su estatura Para eso estamos nosotras Para ayudarnos a ellas A creer en sus sueños A llegar mucho más allá Y a creer en ellas mismas Y lo hacemos con una positividad Y lo hacemos con una positividad Y lo hacemos con nuestra Extrema open-mindedness Y cuando te suscribes a esos valores Realmente no te preocupes De lo que otras personas piensan Porque la probabilidad Si otras personas piensan Están mal El honger es un motivador muy, muy poderoso Este es un lugar En el que pueden aprender Y pueden llegar a ser Muchísimo más De lo que ustedes mismos creen Así que aquí las esperamos Con todas las ganas del mundo Y espero que aprendan muchísimo En Imagination Así que nunca olviden de eso ¡Gracias! Bueno amigos Aquí está ya Nuestro arroz con carne salteado Esperando que lo pongan en práctica Y que como siempre nos cuente Bueno vean Vamos a ir a revisar La lista de ingredientes Y luego venimos a hablar Del curso que tendremos Este próximo sábado Así que revisemos los ingredientes Para nuestro arroz Con carne salteada Necesitamos 3 cucharadas de aceite 2 tazas de cebolla 3 cucharadas de ajo 1 cucharada de curry 1 cucharada de páprica 500 gramos de carne Para bistec cortada en tiritas 1 cucharadita de sal sol marina 1 taza de zanahoria rallada 4 tazas de arroz precocido 6 cucharadas de salsa de soya 6 tazas de caldo de pollo Que lo formamos con 6 tazas de agua Con 2 sobres de consomé De pollo con azafrán Y 2 sobres de consomé de pollo normal Luego tenemos una lata de garbanzos 250 gramos de hongos frescos tajaleados Más o menos también 1 taza de frijoles de soya O más al gusto 1 taza de cebollín 1 taza de aceite Y 4 cucharadas de aceite de ajo Amigos, les quiero comentar Que este próximo sábado Vamos a volver a impartir el curso de queques 2018 Fue el que dimos el sábado anterior Pero ustedes saben que los cupos son limitados Y algunas personas tuvieron que cambiar la fecha Por eso decidimos abrir este otro cupo Vamos a preparar 4 deliciosos queques En versiones muy originales Vamos a hacer un queque de zanahoria 2018 Ahí lo están viendo la foto Tenemos un queque de banano acaramelado Que es una delicia Una torta fría de maracuyá Y un queque lujoso de hongos Estas son las recetas con las que estaremos compartiendo A partir de la 1 de la tarde Aquí en nuestra academia en San Pedro Para reservar su espacio Nos pueden llamar al 22 25 40 50 Que con mucho gusto serán bienvenidos a nuestra familia Bueno, y les regalo una nueva receta Esperando que la pongan en práctica Y como siempre me cuenten como les fue Me encanta conocer todas las anécdotas Cuando las han compartido Que Dios los come bendiciones Se cuida muchísimo Se porta muy bien Y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!